La vida del hombre Hay valles de sombras, también hay desiertos El que en Dios confía siempre triunfará Alza ya tus ojos, no mires al hombre Pues él es tan débil, frágil como tú Confía en quien hizo los cielos y la tierra Él es tu socorro seguro y fiel Pon en él tus cargas, pues él no se cansa En luchas y pruebas te puede ayudar En sombras de muerte, tú estarás seguro El que en Dios confía siempre triunfará Alza ya tus ojos, no mires al hombre Pues él es tan débil, frágil como tú Confía en quien hizo los cielos y la tierra Él es tu socorro seguro y fiel Él es tu socorro seguro y fiel Él es tuyo Gracias por ver el video